Estás fumando la marihuana Estás bebiendo el tequila Estás comprando la cocaína Son los demonios de tu vida Estás bailando en una mesa Dices que es la única manera Son las mentiras de tus penas Dinero fácil es lo que anhelas Oh, qué mentiras más viviendo corazón Oh, qué miseria necesitas El creador del amor Despierta un nuevo sol Tú letras rusa estás jugando La voz del aire estás echando Estás bailando con el diablo Ruleta rusa Estás jugando La voz del aire estás echando Estás pidiendo donde juega el diablo Ruleta rusa Ruleta rusa ¿Qué mentiras estás viviendo corazón? ¿Qué mentiras estás viviendo corazón? Ruleta rusa 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 ¡Goleta rusa! Gracias.